Salimos de Agua Caliente Cuando llegamos a Popa nos recibió Oscar Umaña Nos dijo son bienvenidos no se preocupen por nada Ya viene seguridad pa echarnos una paseada Un rumbo hacia Sonsonate y al rancho Playa Dorada Tomamos la litoral e hicimos una parada En el restaurante Chepialeta almorzamos de pasada Gran amigo Oscar Umaña Empresario conocido Vende trailer y camiones y carros pa sus amigos En una tundra del año continuamos el camino Amigos Oscar Umaña Vámonos con Chepialeta Pecharnos unas ostras y unas conchitas frietas compa Un rumbo a la libertad Llegamos a la posada Allí comimos tamales Quesadillas preparadas Llegando a San Salvador Cuando ya el sol se ocultaba Ay que país tan bonito Que hermoso es El Salvador Fuimos a Chalatenango Santana y el Mirador La Palma y el Coyolito Y a la nueva Concepción Mil gracias a Oscar Umaña Y a Don Mauricio Aguilar También a Jaimito Estrada La Casa Blanca ni hablar Remeo Ortiz y a Los Chacón Los queremos saludar Ya volví a Rosender, Texas Pero eso deben saber Bonito es El Salvador Muy pronto quiero volver Es el país más seguro Que el mundo puede tener Que el mundo puede tener